Una de las teorías que está cobrando mucha fuerza acusa a los líderes demócratas de más alto rango de crímenes terribles sin evidencia alguna. Los letreros y las camisetas con la letra Q aparecen en los mítines de la campaña del presidente Trump, lo que comenzó como una teoría de conspiración en algunas de las partes más oscuras del Internet. Llegó a las redes sociales y poco a poco se ha extendido en marchas por todo el mundo. Son muchas las creencias que promueve. Que es que el Estado profundo dominado por las agencias de inteligencia está conspirando para derrocar al presidente Trump. Una segunda, que es una idea de que los demócratas están dominados por un tipo de secta lleno de pedófilos, que promueven la pedofilia, que promueven el secuestro de niños, que promueven el tráfico humano. La serie de conspiraciones que comenzó a publicar en un tablero de mensajes políticos, alguien con el alias de Q y apellido Anón por Anónimo, está afectando los votos para la presidencia, según afirma este profesor en ciencias políticas. Y eso ha calado profundamente, especialmente entre los sectores religiosos, evangélicos, conservadores, que apoyan al presidente Trump. Al preguntarle sobre el tema, el presidente dijo que no conocía mucho sobre el grupo. Pero yo les gusto mucho, y eso es algo que yo aprecio, dijo. Activistas por Joe Biden dicen luchar contra las teorías de conspiración localmente en el sur de la Florida. Yo creo que las teorías de conspiración han llegado así como una tormenta. Paren ya con estas teorías. Las teorías de conspiración no ayudan a nadie. Y para mí, estas teorías de conspiración hacen lo más daño a las personas más vulnerables. En algunos sectores del país, algunas personas han tomado acciones basadas en estas teorías, incluso violentas. Facebook y Twitter han tomado acción, eliminando a miles de cuentas de sus plataformas, bajo la advertencia de posible violencia potencial. En Miami, Ana Cuervo, adelante en el estudio.